Asia InfoNews está en estas maravillosas playas de Copacabana, nos hemos trasladado aquí a Brasil y bueno estamos con la instructora de nuestra excursión Inés que nos va a hacer un comentario más o menos de este cómo reciben al turista aquí en Brasil en Copacabana. Muy bien, la gente es muy bien recibida acá en Copacabana, es una linda playa de una linda ciudad, claro que tenemos que tener cuidaditos, más la gente normalmente los cariocas les gusta mucho recibir la gente acá. ¿Cuántos habitantes tiene Brasil? Brasil, oficialmente 196 millones de personas, pero la estimativa para 2013 es de casi 200 millones de personas, mucha gente, ¿cuántos estados tiene Brasil? Tenemos 27 estados, ¿y Copacabana cuántos habitantes tiene? Copacabana, cerca de 145 mil habitantes, es el barrio de la parte sur de la ciudad que cuenta más gente, es Copacabana, 145 mil. Estamos atrás nuestros, se encuentra el pan de azúcar. Y el cerro de pan de azúcar que está ahí detrás, el último cerro que se llama pan de azúcar, que es uno de los lugares más visitados del río de Brasil. El primer es pan de azúcar, después pan de azúcar, porque son dos puntos de vista distintos. En Corcovado se ve, tenemos una vista de 360 a 360 grados de la ciudad. Pan de azúcar es más bajito porque en Cristo estamos a 710 metros. Y en Corcovado estamos a 395 metros, pero es una vista muy linda también porque ahí podemos ver la ciudad más próxima nosotros, ¿no? Aquí atrás tenemos otra playa, ¿cuál es? No, del otro lado, porque aquí es Copacabana, si vamos detrás, ahí está Botafogo. Y si vamos delante, ahí estará Arpador y Panema, que también es una ciudad, un barrio muy conocido, se quedó más conocido después de La Chica de Ipanema, la canción de Vinicius de Moraes y Tom Jobim. ¿Conocen la canción? No. De Río, ¿no? Leblón, Ipanema, San Conrado, Laguna y Leblón, entonces es un barrio muy top, como Ipanema también. Entonces Ipanema cuenta con cerca de 42 mil personas y Leblón 46 mil personas. Ipanema es el metro cuadrado más caro de Brasil, ¿no? Hoy se cuenta a partir de 10 mil dólares, 10 mil reales el metro cuadrado, pero puede ser más, en la media de 10 mil. Y con respecto a los precios, un alojamiento, un hotel, ¿en cuánto costaría? Los hoteles, esto depende si es un hotel que está delante del mar o si es un hotel que está más detrás. Entonces la diaria puede empezar cerca de 300 reales, 400 y ahí puede llegar a 3 mil, depende del hotel, como Copacabana Palace, acá en Copacabana, Fasano, Ipanema, Santa Teresa también, el hotel Teresa en Santa Teresa también, son hoteles más caros, ¿no? Hay muchos hosteles también, donde la gente también puede quedarse por precios más módicos, ¿no? El turista, ¿qué excursiones frecuentan? Bueno, el clásico es pan de azúcar, corcovado, las playas. ¿El Cristo? Y también el jardín botánico, también en la sierra, ahí está el Palacio Imperial, la ciudad imperial de Petrópolis, también se va mucho. Y también se puede ir más lejos del río, como Parachi, que está a cuatro horas, o Buzio, que está a dos horas. También hay las haciendas de café, que nos reciben algunas con la vestimenta de la época, muy, muy interesante, muy lindo, vale la pena venir. Ahora estamos cerca del día del año, que todos los años tenemos cerca de más de dos millones de personas en Copacabana, para la quema de los fuegos de artificio, pero también hay fuegos en Ipanema, Flamengo, otras playas, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente viene a Copacabana, porque no es solo para los fuegos, hay espectáculos de música también, entonces la gente se queda ahí hasta la tarde de la noche. Y carnaval también, una otra data, donde tenemos mucha gente también que viene a Río. ¿Cuándo es el carnaval? El carnaval normalmente es el mes de febrero, pero este año, porque es el calendario católico que sigue, va a pasar en el comienzo de marzo, 3 de marzo el carnaval. ¿Cómo espera Brasil para el mundial? ¿Cómo se está preparando? ¿Dónde están los estadios? No, esta es la primera vez, la segunda, porque este año tuvimos una experiencia con la Copa de las Confederaciones. Entonces la Copa del Mundo será nuestro segundo evento internacional. Tenemos muchos otros, pero de gran importancia después del Papa Francisco que estuvo ahí, mucha gente, fue lindo, entonces ahora la ciudad está se preparando, muchos trabajos, muchas obras en la ciudad, se preparando para la Copa del Mundo de 2014, y después, dos años después, tendremos los Juegos Olímpicos de 2016. Entonces la ciudad está se preparando para esto, más hoteles, más todo, ¿no? Cambiando la infraestructura de la ciudad también, para recibir más gente, porque recibimos cerca de 4 o 5 millones de personas. Entonces, ya hay mucha gente, pero vamos a recibir mucha más gente, ¿no? ¿Dónde están los estadios? Bueno, tenemos estadios en todo el Brasil, porque como es la Copa del Mundo, entonces tenemos estadios acá en Río, que va a ser la... ¿Cómo se dice cuando fue? ¿Qué? ¿Fermitura? 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 Va a echar el... San Pablo va a abrir la Copa. ¿Río? La inauguración. La inauguración es en San Pablo, en San Pablo, y cuando se... El contrario, cuando se encerra es acá... ¿El final? La final será acá en Río, en Maracaná, pero tenemos otros estadios también en Brasilia, Salvador, Recife, en el sur también tendremos estadios para un poco en todo el país, sí. ¿Quién ganará Brasil, Argentina? ¿Qué se espera de...? No sé quién ganará, más esperamos que la final sea Brasil y Argentina, sí. Es lo que esperamos nosotros brasileños y... Nosotros argentinos. Porque decimos que somos pueblos hermanos, ¿no? Nosotros y ustedes somos hermanos. Y yo digo siempre a mis grupos, porque soy guía de turismo, digo a los grupos, somos hermanos hasta el fútbol. Ahí cuando llega el fútbol, somos primos, lejano, muy lejano, sí. Mas creo que si es una final como esta será lindo, lindo. Muy lindo encuentro. Sí, es que gane el mejor, ¿no? Obviamente. También han recibido, como nos comentaste, al Papa. Vimos muchísima gente que se ha trasladado de todos lados. ¿Cómo recibieron a los turistas y obviamente este reconocimiento al Papa argentino? Bueno, la gente fue muy bien recibida. Porque los que no se quedaron en hoteles, porque no había lugares o porque estaba caro. La gente recibió a estas personas en sus casas. Entonces fue lindo como esto. Y estaba muy tranquilo, una paz muy linda. Esto viene también del Papa, que ustedes están, mis felicitaciones por esta persona iluminada que es el Papa Francisco. Que trae siempre mucho cariño en su pizarre, en sus palabras. Entonces esto también dio a la gente esta paz, esta tranquilidad. La gente caminaba ahí. Vinieron caminando desde el centro de la ciudad, que está a unos 5 o 6 kilómetros de ahí. Caminando en paz, cantando. Fue muy lindo. Y con el tema de la seguridad, con respecto, ¿se habló un poquito sobre eso? Sí. Entonces el Estado ya está algunos años trabajando para esto. Este programa de pacificación de favelas, quiere decir la policía pacificadora. La policía está implantada dentro de las favelas. No llega más solo para buscar a los marginales. Y ahí no estaba entrosada con la gente de las favelas. Como vive ahí 24 horas sobre 24, es más fácil de ser aceptado para la gente. Porque la gran mayoría de la gente que vive en las favelas es la gente trabajadora. Pero que no gana el suficiente para pagar un apartamiento abajo. Entonces vive ahí en favela. Pero hay gente que trabaja. Entonces ahí con la policía y el Estado que llegó para dar infraestructura a esta gente, es más fácil de ser aceptado. Bueno, el tráfico de drogas no se acabó. Porque esto es muy difícil de acabar. Pero la violencia ha bajado mucho. Entonces la gente se siente más segura. Arriba en los cerros y también la gente que está ahí en las plazas y todo. Decir que no hay problema, hay. Por eso digo a la gente siempre que vengan, mas que tengan siempre atención con las cosas, cuidar de las cosas. Si van a bañarse en la playa, que nunca dejen las cosas solas. Siempre alguien mirando, nunca las cosas detrás, siempre delante. Que dejen lo más importante en los hoteles. Y que vengan a la playa solo con cosas de playa, con dinerito para una cerveza, para el agua. Agua de coco. Si, alquilar las... Reposeras. Reposeras, todo esto. Y lo más importante como pasaportes, billetes, estas cosas más caras, dejen en el hotel. Pueden sacar fotos, todo esto es lindo. Tienen que sacar fotos. Los ambulantes que pasan ahí vendiendo cosas. Tienen que sacar las fotos, claro. Pero, cuidadito, siempre guarden, no dejen las cosas como esto. Porque es una ciudad que ahora está muy visada por la gente, ¿no? Entonces, hay la gente que está ahí para aprovechar de la gente que está distraída. Por eso, miran las bellezas, mas siempre teniendo atención. Las calles donde hay más gente, las partes de la playa donde hay más gente. Eso es, tomar cuidadito siempre, ¿no? Bueno, Inés, muchísimas gracias por tu atención. De nada, que vengan siempre. Los esperamos para la Copa del Mundo y también para los Juegos Olímpicos, ¿está bien? Aquí vamos a charlar con Luis Carlos, él es dueño de este parador. A ver, para el turista argentino y de todo el mundo, ¿dónde lo puede ubicar? ¿Dónde está su parador? Hola, buenos días a toda la gente de Argentina. Y mi parador queda delante del Hotel Autumn, en Copacabana. Y la tienda se llama Soraya. Soraya. Bueno, a ver, cuéntenos, Luis Carlos, ¿cuánto sale el alquiler de una reposera? La reposera, la grande, todos los días, sale a 15 reales. 15 reales. ¿Y las reposeras, las sillas? Las sillas pequeñas, 5 reales. 5 reales. ¿Y las sombrillas? Las sombrillas, 7. 7. ¿Y qué otras cosas ofrece este parador para el turista? Além de la famosa caipirinha, tenemos la caipiroska, de piña, maracujá y limón. ¿A qué precio? 12 reales cada uno. 12 reales. 12 reales. Y la caipiroska a 18 reales, con vodka. ¿Cuánto la caipiroska? 18 reales. 18 reales. ¿Cómo están? ¿Han recibido muchos turistas? ¿Cómo se preparan ahora que viene el mundial? Nosotros tenemos todos los servicios ya, prácticamente, ya preparados para el próximo año. El servicio al atendimiento total al turismo, tanto interno como externo. ¿Han recibido mucha gente en lo que va de la temporada? Sí, ahora empieza. ¿Hora empieza? Ahora empieza. A partir del día 25, viene todo el mundo de Valgazón a la playa. A la playa, aquí a Copacabana. Y la playa de Copacabana, te garantizo que es totalmente segura. Bueno, vamos a repetir su nombre y dónde lo pueden encontrar, Carlos. Mi nombre es Luis Carlos, estoy delante del Hotel Autumn Palace. La tienda Soraya 145. ¿La tienda? Soraya 145. Bien, ¿y cómo está el tiempo? ¿Cómo hace mucho calor? ¿Cómo vienen los días? Ahora, aparte de un bajo de temperatura, pero a partir de la próxima semana va a ser mucho calor, en torno de 40 grados. ¿40 grados? O sea que van a tener que venir, Carlos, a reservarles la sombrilla porque va a ser mucho calor. Demasiado calor, eso es lo garantizo. Bueno, hay que usar mucho protector, mucho calor para los niños, cuidarlos. Precisamente para los niños, para bastante protección solar. Y con el tema de la seguridad, hay guardavidas. Hay todo, hay un servidor de guardavidas, tiene policiamiento. La playa es totalmente segura. Totalmente segura. Súper segura. Bueno, garantiza. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. A Sinfonios. A Sinfonios. A Sinfonios. Busa. A Sinfonios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.